Los migrantes son un jugoso negocio para las empresas acusadas de corrupción en el sexenio pasado, que se mantienen como proveedores en la Cuarta Transformación. Este febrero 2020, la Secretaría de Gobernación de Olga Sánchez Cordero otorgó contratos por 287 millones de pesos a dos empresas vinculadas con desvíos millonarios de dinero e incumplimientos en las condiciones mínimas de calidad. Una investigación en Compranet de la Opinión de México señala que las compañías Operadora de Comedores Saludables SADCV relacionada con el Corporativo Cosmos de la familia Lanzmanas y la Coordinación de Distribuidores y Servicios Logísticos SADCV ganaron la licitación del Servicio de Alimentos para Migrantes en la Estación Migratoria. Ambas empresas están relacionadas con cuestionados actos de corrupción, como son desvíos de dinero, sobrefacturación y mala calidad en la prestación de servicio. El gobernador de Morelos, Cuauhtémoc Blanco, descartó a Operadora de Comedores Saludables por contratos dudosos con el gobierno de Graco Ramírez. La empresa Coordinación de Distribuidores y Servicios Logísticos fue investigada en Chiapas por incumplir con los estándares de calidad de alimentos a los internos del Hospital del Issste en Tuxtla. El 28 de febrero se publicó en Compranet el fallo de la entrega de contratos por $188,259,000 a Operadora de Comedores Saludables y $99,611,000 a Coordinación de Distribuidores y Servicios Logísticos. El periódico El Universal publicó que la titular de Gobernación, Sánchez Cordero, reportó ingresos por $10,688,000 en un año por su cargo, pensión y rendimientos en fondo de inversión.